Bueno pues yo tengo aquí medio kilo de manteca de puerco y la vamos a blanquear para que haga volumen nuestros tamalitos, yo nada más voy a hacer kilo y medio de masa y aquí lo primero es blanquear nuestra mantequita, le doy vueltecitas y le voy batiendo para que cambie su consistencia y el colorcito. Miren aquí como quedó bien aguadita y quedó más cremosa, aquí es cuando ya le voy a ir echando la masa poco a poco para irla batiendo, así es como yo los hago, cada quien tiene su estilo y su manera de hacerlos, entonces esta es la mía, yo voy echándole la masa poco a poco y hasta que le echo toda y van a ver como le echo aquí, ya le eché una cucharada de royal y un puño de sal, no salió el royal pero si le eché una cucharada y le eché un puño de sal, tienen que quedar más o menos saladitos porque con alumbre quitan la sal, yo los voy untando así y le voy a echar este pollo suficiente y mole, del que hicimos ayer pues nos quedó, entonces yo aproveché y hice los tamalitos pero pues hay que echarle bien porque es para la familia y no es para vender, que estén sabrosos, tengan pollo y tengan este mole, entonces yo los cierro de esta manera, los voy este poniendo en una tina paraditos para mientras que yo termino pues ya este mi agua ya está hirviendo en la lumbre y ya que termine miren aquí ya se ve que está hirviendo, los voy acomodando así, le doy super sin nada, al agua le pongo abajo dos moneditas para escuchar que sigue hirviendo, miren así yo los acomodo y encima les pongo hojitas, una bolsa y los voy a dejar unos 40 minutos, los reviso pero en total fueron hora y media y le pongo su cruz y con eso me señala que ya va a estar los tamales cuando se cosa la crucecita, van a estar espectaculares, miren se despegan, no quedaron porosos, quedaron deliciosos, si les gustan mis recetas ayúdenme a compartir y reaccionar, que eso me ayuda mucho a crecer y llegar a más personas, gracias.